En la región de Ébora, hay una familia que se reúne a practicar todos los días, a darle duro al tobolochi, al contrabajo, al acochi, al micrófono y empiezan a reunirse desde que eran unos chamaquillos para el día de hoy, después de tanta experiencia. Desde el carro que sigue. Para decir que bueno, este grupazo realmente tiene mucha experiencia, simplemente se dice que hay un papá de los pollitos, para ese estilazo bonito, hermoso que tiene este grupazo. Realmente, para nosotros, junto Chávez Radio, es una bendición de tener este grupazo por acá con nosotros, con tanta, tanta experiencia, precisamente, en el último cinturón. ¡El cianero de Guamuqui! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por eso sí que no vengo! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Cuánto me gusta este rancho! Para que fuera mi amor, si por ella me mandara, no sentiría ni un dolor. Eres chiquita y bonita, así como eres, me quiero, pareces amapolita, cortada en el mes de enero. Dime con esa boquita, si me ha de corresponder, yo te hago todos tus gustos, siempre que tú seas mujer. Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma. Ya no vivo en un estero, que esa coberna la llevo, aunque me cueste dinero. ¡No! 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 El barco se balanceaba y podía navegar. El barco se va tocando sobre las olas del mar, sobre las olas del mar. El barco se va a dar con muchísimo amor. Este era mi Dios cojible, que se nos junta el vapor, que se nos junta el vapor. Los músicos no se van, porque bien sabían nada. Este es el barco se va tocando, soy sirena de la paz, soy sirena de la paz. La madre de la humanidad, y el barco se apreció. Porque se ha caído el flujo en el barco se quedó, en el barco se quedó. El barco se quedó, y el barco se quedó. donde el barco se quedó. Por ganarse diez mil besos, que la mujer opreció, que la mujer opreció. y el barco se quedó, fuera, fuera, palomita. o te canses de volar. ¡Hanle avisar a mis padres, que me sacaron del mar! Que me sacaron del mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya te p ouvies ya, manita! ¡Ya no te pierdo la vista! No serás pero parece gran que vengo en mi lista Sírvame unas pescarillas entulzadas por su pano Para tomar las ahorita y más al ratito los vamos No te quiero ver y con otro ni que andes de canela Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quieras Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quieras No te quiero ver y conmigo aunque tu mamá no quieras No te quiero ver y conmigo aunque tu mamá no quieras Pica porque te trate, amore